¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a los momentos más random y extraños de la semana en este maravilloso juego. Y empezamos fuerte con algo que yo no he visto en mi vida. ¿What? Pero es cuando anda, ¿no? ¿Qué es esto? Es que pierde todo el respeto, ¿no? El juego es que ya no te puedes concentrar en absoluto. Fijaros cómo se mueve. Parece que va a estar más rápido, ¿no? Te da la sensación, fijaros, cuando salta es diferente. Pero cuando anda... Bueno, en fin. Vamos a empezar esta semana a ver si nos rimos un rato. Ok. Situación 1 para 4, por lo que veo. Bomba plantada. Está bastante jodido, la verdad. Tira un humo para ganar tiempo. Vamos a ver qué hace el equipo CT, ¿no? Que tienen que intuir, oye. Aquí huele muy raro. Se va a ver alguien dentro. La tocarán en algún momento. Y también la bomba, ahí lo tenemos. Bueno. Pues acá va a ser un 3K. ¿Qué cojones? Pero... ¿Y esa limpia? ¡Guau! Ok. ¡Colateral! ¡Ha matado al del side! ¡Guau! Vale, mi... ¡Joder! Está... Está la gente que tiene una flor en el culo. Bueno, la 5-7. Te permite ese tipo de diabluras, ¿no? Fijaros en eso. Ha dado primero al de atrás. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ok. No os cojo. No os cojo. Y encima el pibe estaba bastante cubierto, ¿eh? Ah, bueno. Aquí tenemos el twerk. Eso lo vimos la semana pasada. Que cuando mueres... Bueno. Le das ese detallito extra al enemigo. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver el siguiente clip. Mapa de Nuke. Por cierto, el ratón no es mío, ¿eh? Vale. Sincronizados a la hora de la puerta. Y lo tenemos. Estamos un 10. Han caído bien. Vale. Ahí. ¿Cómo? 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 Soledad, 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 ¿qué? What the fuck? Yo estoy flipando entre los teletransportes, entre que podéis ir por encima del mapa. ¿Le ha matado? Fuera de tiempo, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Has visto eso! ¡Has visto eso! Eh… ¿Le ha matado? Fijaros en esto. Está cubierto 20 veces, tío. El tirraiser. Este fin de semana he visto que iba el viernes muy bien y el sábado con un update la liaron. Bueno. A lo mejor va a reventar el teclado, el monitor, la silla de Liquid y todo, ¿no? ¿What? Qué efecto más raro, ¿no? ¿Cómo que se veía atentado? ¿Vale? Se ha despejado el humo de abajo con la granada de arriba. Ok. Bueno, pues menudo aliada. Aquí vemos el cuchillo en llamas. Ya mítico. Y un primer ahí cachondeando. Diciendo, no juegues con fuego. Y miras un mariposa. Ok. Oye, eso es una rayada. Con el AVP eso es una rayada porque el cañón te impide ver, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero ver las balas de ese arma, no me jodas. Vale, tiene una grana a los pies. Le mata. Está procesando que es enemigo. Oye, pero la vacilada que está metiendo este pibe. No sabemos del rango. 360, no stop. Y te doy tres dólares. ¿Ok? ¿Tres dólares por un 360? Vamos a ver. Ha sido 360 más 90. Una locura. 450, ¿no? Bueno, pues le debe dinero. Qué espabile. ¿Alguna vez habéis ganado apuestas así? Decidme en los comentarios. Vale, le dropea la flash y se va a caer afuera del mapa, ¿no? Está perfecta. Hacer eso... Somos hombres, ¿no? Nos da una sensación de gusto. A ver. Ok. Oye, hay gente que entra por main. ¿Qué? El tío está rayado diciendo... O sea, yo empezaría a gritar y este tío se la pela, ¿eh? El Ferrari Peak real de Counter 2. A ver. ¡Oh! ¡Yes! Es Saitama, pero total, ¿eh? No, 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 no. Es Saitama, pero heavy. ¡Guau! Vale, le ponen el humo y mata a sus compañeros todavía no vivos. Una cosa que pasa, ¿no? Así en la vida. Bueno, se ha llevado al otro. O sea, que está bien. Tiene el POV más raro de la historia el cabrón este, pero le funciona. Ahí de quién es culpable el que se cruza o el que dispara. Bueno. Bueno. ¿Cómo te recompones eso, no? ¿Estaba plantando la mag? O sea, sigue la animación en base. Imaginaos que se planta la bomba en base. O sea, sería... Ok. No le ha hecho daño al caer. ¿Cómo? No lo estoy entendiendo muy bien. No sé si... El otro no le está disparando. No sé si es como el típico modelo fantasma a qué se refiere. A ver. Está intentando como... Ah. Que te quedas congelado en el aire. Pero... Pero este pick es... Peor, ¿no? Que el normal. Porque en el normal se te ve solo la cabeza. Ay, madre mía. ¿Me recuerdas a mí? Y de la otra forma, con esa especie de bug, se pueden matar más fácil. O sea, yo creo que es bug, pero jodido. Jodido. Típica Zeus que no va a hacer daño o va a quitar uno de vida que os apuestáis. Ojo. Ojo. No me jodas. Vale. ¿Te voy a hacer tres nooscopes? ¿What? ¿Pero qué huevos tiene para hacer eso? Toma. Bueno. Ha hecho hasta una voltereta del susto, cabrón. Madre mía. ¿Y...? Y este también va a hacer la voltereta. Bueno, este más. Este es atrevo y constante longitud. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy, como siempre, esperando al corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebeten el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.